Ya estamos de regreso aquí en las playas de Michoacán, estamos en el Zapote, en las cabanitas como pueden ver. Bueno vamos a tirarle a la orilla con este equipo ligero, el señuelo es un Sevil, línea de 20 libras, líder de fluorocarbono de 20 libras. Le vamos a calar un rato en la orilla, llegamos un poco tarde pero a ver si da chance de sacar unos burros picados. Ahí está. No otra vez se soltó. Lo están siguiendo, lo están siguiendo. Ahí está, chiquito. Doble, el primero, los primeros del día. Yo me lo robé. Pues ya salieron dos jurelitos. Ahí se va. Pero ahí andan, ahí andan. Hay algo más grande atrás todavía. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya pegó. Vean como brinca la sardinita ahí. Ah, este está más grande. No se deja agarrar. Ya salió el segundo pescado. Un buen ojo de perra con el Sevil. Vamos a liberarlo. Y a seguirle. Sí. Bájamela. No, le subo. Sí. Ah, mendigo. Yo no voy a hacer escalera. Aquí está más cabrón para que veas. Está arriba los zones. Vamos a ver. Vamos a ver si pegamos un buen parguito aquí. Mira, mira, mira acá en la orilla. Acá, acá, acá. No sé. Estaban correteando la jardina. Así que andan comiendo los pescados. Ojalá haya algo, algo de buen tamaño. Andan comiendo los animales. Aquí se vieron. Ahí está. Está muy bueno. Está bueno. Está bueno, eh. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No hay que dejarlos que se encueven aquí porque... Una vez encuevados... Quiero ver qué es. Creo que es un curel. Un buen curel. Sí. Ahí está. Con el Sevil. Un buen curelito. Yo creo que unos... Arriba del kilo. Llegando los... Yo creo que dos kilos. Ahí está. Un curelito. Con equipo ligero. Ahí está. Está bueno, ¿verdad? El curel. ¿Lo quieres? Ahí está bueno. Ya se mete el sol. Pero ya encontraron nuestro primer buen curel. Con el Sevil. Vamos a ver si logramos otro. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Ya se mete el sol. Pero ya encontraron nuestro primer buen curel. Con el Sevil. Vamos a ver si logramos otro. Vamos a ver. Ahí está. Gó. Oh, sí. Muy bien, eso es lo que estamos buscando. Este ya es un buen Ahí se puede ver Es un buen parguito Con el Sevil Y esta es la especie objetivo Queremos unos pargos más grandes Pero bueno Ya salió el primero de aquí de la orilla A ver si salió otro más grande Pero bueno ahí está Ahí está el señuelo El combito y un buen parguito Vamos a cambiar el Sevil por una gomita Para que trabaje un poco más Más por debajo del agua Estas Nuevas gomitas de Storm Las Coutal Y le vamos a poner Esta una de estas Le vamos a calar yo creo que unos 5 minutitos Si no esto va a ser todo A ver si logro otro pargo O algo con esta goma En el tiempo que me queda Con luz Mira Ah que buen animal Que buen animal Vamos a apretarle un poco el drag Porque está muy muy bueno Ni el puré sacó tanta línea Está muy bueno Está en la piedra Está en la piedra Está muy bueno aquí en la orilla Vamos a apretar un poco más A ver si se logra Si no Quedará en el intento Segundo tiro con la gomita Y Ahí viene ya Está aquí en la cueva Creo que es otro jurel ¿Ves? Si se me da que si Es un jurel Se atoró ahí Ahí está Creo que está ahí Igual Bueno ahí está Bueno ahí está otro jurelito La verdad es que me asustó Yo pensé que era un pargo Ahí está la goma Muy bien El anzuelo muy bien Posicionado Y ahí está Cómo no Me hizo temblar Pensé que lo iba a perder Pero Pero después de todo Ahí está Ahí salió Y vamos a seguirle tirando Porque ahí está Está muy buena la pesca Y ahí está Ahí está, ahí está, buen pescado. ¿Viene? Sí. Oh, ahí va para la piedra. Ahí está. Es un pargo, es un pargo. ¿Qué? Pargo. ¿Qué? Pargo, creo que este ya está más grande. Bueno, este otro paraguito, pargo amarillo, creo que lo llaman, pargo, ese era yo por lo que conozco como balazán, con la gomita, bien trabada la gomita. Y pues ahí salió, vamos a ver si sale otro. Bueno, yo creo que eso ya fue todo, ya estamos perdiendo aquí un poco la luz, se nos está yendo. Está allá el atardecer en la playa. Pero ya salieron dos jureles muy buenos, un parguito y otros, un jurelito y un ojo de perra chiquitos. Y ya, con eso la verdad es muy muy buena pesca, esperaba, bueno nunca se puede esperar menos de este lugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!